Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo información de última hora sobre Fortnite y es que después de una semana aproximadamente dentro del juego ha vuelto a ocurrir todos conocemos la ubicación de Carretes Comprometidos y hoy ha vuelto a ser activada la pantalla de cine con imágenes inéditas en el cual una vez que he visto la noticia he querido acceder a dicha pantalla así que bueno, vamos a ir ahora mismo para que podáis ver con vuestros propios ojos como está actualmente la pantalla de cine de Carretes Comprometidos ubicación del capítulo 1 de Fortnite, a día de hoy sigue actualmente dentro del mapa aunque aparentemente no se vea el nombre, una vez que ponéis el mapa podemos acceder igualmente a esa ubicación, así que bueno gente, ha vuelto a estar activado durante 3 horas y en el momento que he querido acceder para poder grabar el vídeo me he dado cuenta de que ha vuelto a pararse digamos, ha vuelto a meter la misma secuencia durante 3 horas enseñando la llama y contando el contador de minutos así que vamos ahora mismo a acceder inmediatamente para que veáis con vuestros propios ojos que ya se ha acabado y ha vuelto a ser el mismo horario ha estado desde las 7 o 7 y media aproximadamente hasta las 10, 10 y poco hora española habéis tenido un transcurso de 3 horas para poder acceder a Carretes Comprometidos y poderlo ver en directo así que bueno, vamos a acceder inmediatamente para que veáis que ahora mismo está como siempre no hay ningún cambio, pero hoy, por segunda vez, después de una semana ha vuelto a aparecer esas imágenes inéditas y exclusivas que no sabemos qué ocurrirá en relación con esto Fortnite no ha comunicado nada oficialmente y hay muchas ideas o paranoias pero por ahora ninguna es oficial así que bueno, aunque veáis vídeos de muchos youtubers diciendo que va a suceder esto o lo otro no lo sabemos lo único es que Fortnite ha puesto varias imágenes hace una semana y hoy han vuelto a repetirlas el por qué no lo sabemos cuándo ocurrirá lo que vaya a ocurrir en relación con esto tampoco pero sí que sabemos es que algo va a suceder porque Fortnite siempre nos anticipa con mensajes ocultos dentro del juego así que bueno, vamos a acceder para que veáis la pantalla de cine que ahora mismo no está retransmitiendo nada pero hoy ha vuelto a ocurrir aquí en España son las 10 y 42 minutos a la hora que estoy grabando este vídeo y ya ha finalizado ha estado aproximadamente entre dos horas y media y tres horas emitiendo las mismas imágenes que había sucedido hace una semana así que nada, aquí os dejo con la imagen de la pantalla de cine de este precioso lugar de carretes comprometidos y nos vemos en los próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos Fortnite